Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Quizá no ha tenido esa vistosidad porque es un partido que ha carecido de ocasiones prácticamente. Vosotros aquí estáis acostumbrados a ver muchas ocasiones porque es un equipo verde, Pablo, muy dinámico, muy vertical. En cuanto encuentran espacio, con la única vez que a nosotros nos ha encontrado espacio en la primera parte, pues ha sido quizá la mejor opción que han tenido en todo el partido. Y bueno, nosotros no veníamos aquí a permitir que ellos corriesen, ¿no? Hoy jugando por la baja de Cañizares, jugando con cuatro por dentro, muy dinámico. Nosotros quizá hemos estado bien ahí, hemos querido igualar siempre. No hemos querido que ellos nos crearan superioridad, que lo hacen muy bien, sobre todo por fuera. Con los jugadores interiores y los carriles, con Collazo y normalmente Dubiaña, ¿no? Creo que hemos sabido defender eso y quizá a nosotros la primera parte nos ha faltado algunas situaciones de mucha ventaja, de mucha ventaja no tener la pérdida previa a meternos en los últimos 20 metros. Pero bueno, sí, quizá hemos tenido el control, ellos no han aparecido prácticamente nada por nuestro área. Y como tú dices, repito, es un rival muy, muy, muy hecho y sobre todo aquí en casa a tener muchas ocasiones. Y con nosotros solo ha tenido la situación de transición que ha cortado Carlos muy bien y un tiro de Junio también al final de la primera parte y poco más. Creo que hemos estado muy bien, hemos igualado bien, hemos buscado siempre dar pasos adelante y defender lo más lejos posible. Los hemos obligado hoy quizás a tirar mucho en largo y hemos sido casi siempre ganadores en ese aspecto. Y repito, nos ha faltado un poco de más presencia, pero bueno, que no es fácil y repito, un partido muy táctico, muy igualado con dos equipos que creo que se conocen bien y que al final, bueno, creo que el empate es lo más justo, ¿no? Por este análisis que estás haciendo, que estás pensando un poco durante el partido, quien falle o quien penalice se lo va a llevar el otro equipo y bueno, estás pensando en esos últimos minutos, el Atlético pasó a que ha tenido un buen remate al final, en fin, a ver si algún que sea balón parado no lo podemos llevar, ahí es donde se podía decir. Sí, al final buscábamos eso, ¿no? El poder encontrarle ese balón a la espalda de Cristian y de Núñez, que cuando los rivales que son capaces de meterle el balón ahí ellos sufren, y ya primero con Armiche, después con Andy, bueno, pues crearle ahí alguna superioridad, un balón parado, el partido ya te digo, estaba muy cerrado, era difícil, dos equipos muy concentrados, era difícil. Entonces, bueno, buscar esa posibilidad, pero evidentemente creo que los dos equipos han sabido descender bien y bueno, un punto más y seguimos. Mister, ¿cómo está el grupo? ¿Verdad? No muy igualado, en cada campo, lo hemos visto hoy aquí, está el grupo. Sí, además los equipos que están arriba, bueno, pues todos han pasado ya de los de arriba, creo, por el liderato y bueno, y creo que va a seguir así. Y además ves los partidos, ves hoy y bueno, pues Illesca puede estar primero y el paso quinto, o al revés, porque es que la igualdad es tremenda. Nosotros hemos conseguido hacer tres partidos, tres victorias seguidas y nos ponemos primero, igual que Illesca creo que hizo cuatro y se puso primero y esto es así, el que tenga regularidad, evidentemente va a seguir. Y nosotros, al igual que Illesca, hemos sido equipos muy regulares, que nuestra virtud ha sido que hemos tenido un rendimiento lineal, ya no solo en el juego, sino también en la puntuación y por eso estamos ahí. Ojalá sigamos, no tengo duda que el trabajo que estáis haciendo aquí, que muchas veces, pues, con escuchaba Pablo, ¿no?, en la rueda de prensa o lo que hemos estado hablando antes del partido, cuando hay pocos recursos económicos, como es el caso de Illesca, pues tiene que florecer por un trabajo de un entrenador, de unos chicos espectaculares, con su club, evidentemente, y en el tiempo, esa confianza en el tiempo, pues, fluye, ¿no? Y ahí está el equipo que va a luchar hasta el final por lo mejor, seguro. Muchas gracias, mucha suerte y ojalá, bueno, lo de Chávez y lo de Jorge Rico también no sea nada y puedan recuperarse pronto, ¿vale? Gracias.